Una controversia grande, una controversia grande en Facebook. Dicen que por qué los saskis no podemos tocar por ejemplo, como los ángeles azules, los ositos de peluche y todas esas cosas que cantan. Se nos hace difícil porque no fuimos criados así. Si imaginen a los saskis tocando esa música, estaría cabrón. ¡Gracias! 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 Los tres quince, tenemos nuestro romanticismo un poquito más avanzado y le decimos a la chava, no los ositos de peluche ni nada. Simplemente le decimos, recuerdos de amor, conocidos. Desde que te vi, me enamoré de ti, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. Así es! Ya, 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 ya. ¡Qué rico! Te muero de amor Desde que te vi yo enloquecí y muero por vos Te muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Fumia Isamor Me muero de amor Desde que te vi yo enloquecí y muero por vos Te muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Me muero de amor Y muero por vos 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 Gracias.